Hola, ¿qué tal? Emprendedores y emprendedoras, muy buenas a todos. Bienvenidos a la lección número 10 de mi curso gratis de Facebook más Instagram Shopping. En esta lección vamos a crear una cuenta de Business Manager y vamos a agregar la página a esta cuenta. Pero antes de nada, déjame explicarte qué es esto del Business Manager. Para que te hagas una idea, con tu cuenta personal de Facebook, la de toda la vida, puedes crear publicidad sin ningún problema, pero si quieres realmente llevar un negocio, tener públicos, administrar cuentas, en definitiva, tener una cuenta profesional dentro de Facebook para hacer marketing, vas a necesitar sí o sí una cuenta de Business Manager. Por ello, te recomiendo que desde ya vayas a esta página, bucines.facebook.com y cliques en entrar. Y aquí tienes que entrar con tu cuenta de toda la vida, ¿ok? No hace falta que crees una nueva cuenta. Puedes entrar con tu cuenta de toda la vida sin ningún problema. Una vez que estés dentro, ¿ok? Vamos a... Yo en este caso tengo tres negocios, pero estos dos no están operativos. El que está operativo es este de aquí. Voy a entrar aquí. Y antes de seguir, si crees que necesitas más información sobre el Business Manager, déjame un comentario aquí debajo. Y con muchísimo gusto yo empiezo a grabar más tutoriales sobre esto, pero si no conozco tu feedback, pues no puedo aventurarme a grabar vídeos sobre esto. Si yo veo que la gente me dice, oye, pues antes necesito más vídeos del Business Manager, no tengo ningún problema en explicarte al milímetro cómo funciona esto. De momento, simplemente crea la cuenta y una vez que llegas aquí, vamos a clicar a donde pone configuración del negocio. Clicamos aquí y ahora vamos a agregar la página, ¿ok? Esto es... Aquí hay que hacer muchas cosas, pero bueno, luego te explico cómo lo vamos a hacer. De hecho, tengo un tutorial en mi canal de YouTube. Si pones YouTube, esto te lo pongo para que lo veas, ¿ok? Si pones aquí Business Manager Pozonti, tienes un tutorial amplio, muy amplio, ¿ok? Aquí lo puedes ver, este de aquí. En este tutorial de 40 minutos te explico con lujos de detalle cómo crear la cuenta de Business Manager. Lo ves totalmente desde cero y paso a paso. Así que te recomiendo que vayas a este vídeo, simplemente pones Business Manager Pozonti y es el que te acabo de mostrar, este de aquí, ¿ok? Bien, vamos a seguir. En este caso, fíjate que cliqué aquí, ¿ok? Y se me abrió esto de aquí. En este caso, yo voy a añadir la página. Clico en la página y ahora yo tengo vinculadas dos páginas, la de ofertas y rebajas y la de Pozonti y voy a agregar desde aquí arriba la página de Hakutata. ¿Cómo? Clico aquí a donde pone agregar una página, ¿lo ves? Clico aquí y aquí busco por el nombre Hakutata. Aquí está la página. Perfecto. La agrego, agregar página y se va a agregar lo que es la cuenta de Instagram y la de Hakutata. Pues sí, agregar todo. Perfecto. Ah, vale. Necesito poner bien la contraseña de Instagram. Un momento, un momento. Vale. Escojo así. Agregar página, cuenta de Instagram. La contraseña de Instagram, ¿ok? Vale, vamos a ver. Y listo. Como puedes ver, ya tenemos la cuenta de Hakutata, la página en este caso de Hakutata agregada al Business Manager. Ahora, si yo salgo aquí, fíjate que yo tendré aquí tres páginas. ¿Lo ves? Ofertas y rebajas, Pozonti y Hakutata. Todas las campañas publicitarias que vaya creando para cualquiera de estas páginas, me las van a cobrar desde esta cuenta. Y bueno, pues nada, chicas y chicos, muchísimas gracias por ver esta lección. Si crees que me merezco un like, un comentario, lo que sea, déjamelo aquí debajo. Recuerda que todos estos vídeos estarán en Pozonti.com. Totalmente gratuitos, estructurados y además cualquier actualización del curso siempre estará aquí. No avisaré por YouTube por ningún lado. Siempre estará aquí todas las actualizaciones. Te espero por aquí. Chao.